Hola de nuevo, soy Esteban Pérez y este es el último contacto que vamos a tener a modo de análisis tanto del punto de vista fundamental como también técnico, ya sabes que lo hacemos con la acción del precio y niveles calculados tanto para Bitcoin hoy que es jueves 3 de noviembre, también para los otros mercados que vamos revisando vamos a intentar hacer un vídeo donde tengamos pues una visión más o menos de qué está ocurriendo o bastante más exacto de lo que está pasando y qué puede ocurrir a partir de mañana porque hemos visto que tras la apertura de Wall Street ha entrado cierta liquidez en el mercado pero tampoco las sensaciones han sido mucho mayores y lo que se está esperando es a que mañana se conozca ese dato del empleo de Estados Unidos que a fin y al cabo es importante queramos o no porque el problema que le está creando a la Reserva Federal en esta lucha con la inflación es que no hace sino crecer. Ya ayer el señor Powell, lo vimos aquí prácticamente en directo en sus declaraciones mientras iba grabando, nos fue dando cal y arena una y otra repartiendo pero nos dejó con una sensación un tanto negativa o pesimista y no nos fiamos un pelo de lo que pueda suceder si mañana ese dato sale más grande, mayor de lo que espera el consenso del mercado que ya es positivo y eso ya no es bueno, el que crezca el empleo porque entonces van a endurecer esas medidas, si encima sale por encima de lo esperado, malo será. Entonces sí que podríamos ver caer a los mercados y en concreto a Bitcoin hacia la zona nuevamente de los 19.000 e incluso a los 18.000 dólares caso contrario, por eso está permaneciendo, luchando, como vemos aquí a mi izquierda en la imagen está luchando con los 20.000 dólares. Se estaba mostrando ahora mismo en los 20.000, 200, 230 dólares está ahí con esa lucha. Pasamos a verlo todo ya en los gráficos, repasamos cómo va ese mapa y ya mañana volveré a ofrecerte información desde el punto de vista fundamental como hemos hecho en el día de hoy y también ayer con diversas métricas de Glassnow ayer vimos cómo está en esa zona de los 18.000 y 19.000 dólares se va detectando que está en una fase de consolidación y que puede estar para romper en próximas semanas o meses es decir, se veía que podía coincidir con la entrada en el primero o en el segundo trimestre de 2023 y coincide con esa imagen que tienen algunos analistas o bastantes de que puede haber un rompimiento al alza de Bitcoin para esa época aparte hoy hemos visto que los tenedores de Bitcoin da igual la cantidad que tengan más de 10.000, 10.000 hasta menos de uno todos y cada uno de ellos están acumulando cada vez que llega a la zona de los 18.000 y 19.000 da lo mismo que venga de 40.000, que venga de 30.000, que venga cayendo no se ha hecho otra cosa que comprar y eso es porque por parte de los inversores, de los holders, de los traders se confía en que en algún momento el mercado va a subir y que sea más pronto que tarde y que se les pueda duplicar que pueda llegar a por ejemplo a los 40.000 y duplicar esa inversión que se está haciendo por último además y a cabo ya sabemos que los inversores de Bitcoin, de Ethereum, de algunas criptomonedas han cambiado, ya no solamente están los inversores tradicionales de las criptomonedas sino que esos inversores tradicionales de los mercados en sus carteras están incluyendo a Bitcoin, a Ethereum, como digo algunas más y eso hace que haya una correlación entre los mercados porque la liquidez sale de las carteras y se ponen los mercados incluidos en Bitcoin y cuando se retira porque hay momentos en los que no se confían como está la cosa o porque se llega a objetivo, se retira de los mercados incluidos de Bitcoin y de Ethereum y de otras criptomonedas y se lleva a las carteras y esa es la fase de correlación que tenemos pero eso no implica que mientras los mercados se queden por ahí más o menos relajados Bitcoin no pueda romper al alza vamos a ver los análisis técnicos y mañana junto con ese dato del empleo y otras métricas que te voy a enseñar, otra parte fundamental podamos tener una visión de lo que puede ocurrir en los próximos días, semanas y meses y si es confiable que ahora mismo estemos aprovechando que está en los 20.000 comprar, que esté en los 19.000 comprar e incluso si vuelve a los 18.000 comprar y si se va a los 21.000 comprar no es un consejo, quiero decir que vamos a ver si eso es lo que se puede estar haciendo vamos a empezar con Bitcoin precisamente en el mapa semanal de 4 horas lo que sí está confirmado como vimos en el análisis primero del día de hoy es que Bitcoin ya va en la serie de 4 horas por una onda número 4 esta correctiva ya está confirmada, estábamos esperando la confirmación y a lo largo del día lo ha hecho y además está testeando, también lo habíamos visualizado esta parte de los últimos mínimos, esta acción del precio con esta simple acción del precio vemos que era una zona donde podía encontrar un soporte de un referente cercano y aquí está realizando, no otra cosa sino soportándose en los 20.000 dólares si pierde este nivel que de todas formas sigue siendo lo más probable de que llegue a testear por ejemplo los 0.75, 19.890 aquí podría encontrar liquidez como pasó por ejemplo con el SP500 vengo un momentito al SP500 simplemente para explicar esta idea ya vimos en el primer análisis de hoy que estaba cayendo el SP500 nos encontramos por aquí sobre los 3.750 aproximadamente y el escenario más probable era que viniera a buscar liquidez que lo pudiera encontrar en los 3.708 que era el 0.75 pero el escenario más probable es que en realidad aquí se encuentre algo de liquidez es que vuelva a buscarla al soporte del refugio de largo plazo 3.647 con un doble nivel, el 0.50 sigue siendo el escenario más probable que terminen corrigiendo se nos podría acabar esta semana en esta zona podría estar por ahí el precio de cierre vamos a ver cómo cierra hoy y lo que ocurre en el día de mañana entonces la serie de 4 horas del SP500 entonces lo mismo que estamos haciendo en la serie de 4 horas de Bitcoin también nos encontramos curiosamente que hay el 0.75 de la pauta que se está generando los 19.890 y que de caer pues aquí podría encontrar algo de liquidez pero nos fijamos que y vuelvo a repetirlo por algo habrá sido que el primer objetivo de ventas en corto lo hemos colocado esta semana no en este nivel sino en los 19.590 es más importante este otro con la secuencia Fibonacci así que lo vamos a seguir dejando como escenario más probable si mañana las cosas no pintan bien si el resultado de las nóminas no agrícolas del empleo resulta ser demasiado positivo veríamos con probabilidad y eso no significa que haya un 100% de eficacia en que vaya a ocurrir de que el precio caiga hasta esta zona y podamos encontrar entonces a partir de por aquí liquidez puestos a que corrija en realidad el que pueda venir hasta esta zona o un poco más abajo hasta los 19.126 tampoco es algo que sea excesivamente preocupante siempre y cuando siga consolidando en esa zona aquí estamos en la serie diaria donde efectivamente seguimos con este escenario de fase de consolidación como está pasando también en el vídeo de análisis de hoy establecimos que con estos mínimos el precio se podría frenar aquí lo estamos viendo en la zona de los 20.000 dólares este es un nivel psicológico de todas formas que deberíamos de tener bien delimitado en nuestro gráfico siempre porque es un nivel donde sí o sí el precio va a actuar la pregunta que muchos nos hacemos o muchos os hacéis es si es un momento entonces de comprar aquí en la zona de los 20.000 estamos en una tercera onda pero en un movimiento de una parte correctiva no sabemos si se va a generar entonces una cuarta onda o si es solamente un segmento para después repuntar y que se quede solamente en esta anécdota sería mejor verlo volver a repuntar y recuperar al menos los 20.500 en este caso 58 que es el 0.3820 todavía sería mejor al rompimiento al alza de este máximo que nos dejó por aquí porque todavía como acabamos de ver en la serie de cuatro horas hay probabilidad de que el precio siga corrigiendo hacia estos niveles incluidos los 19.126 desde luego si esto ocurre por mi parte sí que es un momento de volver a hacer una entrada y sumar acumulación a lo que se haya comprado no como un consejo de inversión sino de una visión de un ejemplo de cómo se puede operar con la acción del precio pues no hay mucho más que contar en toda esta parte ya hemos visto cuatro horas ya hemos visto diario destacar que en Ethereum por ejemplo también en la serie diaria se ha perdido los 1.592 normal porque como ya vimos en el análisis de hoy se tomaron beneficios tras el cierre en el 0.6180 y lo que se viene es a buscar en este movimiento liquidez y aquí habrán órdenes de compra que sí que pueden hacer subir el precio nuevamente llegados a este punto lo analizaremos y veremos cuál es la situación y cuáles los niveles en un mapa de corto plazo semanal pues con este repaso tenemos suficiente información primero sabemos lo que está pasando en el mercado segundo sabemos lo que está esperando aquí tenemos el calendario macro para el día de mañana en la descripción de cada vídeo tienes diversos enlaces de interés incluido el calendario siempre lo tenéis ahí para que podáis utilizar vuestro propio uso horario vuestra región y salga el cálculo de la hora en el que van pasando las cosas nos volvemos a encontrar mañana en el siguiente análisis donde aportaré información nueva que nos pueda ayudar desde el punto de vista fundamental sobre todo y después también desde el técnico cómo puede ser la proyección del precio de Bitcoin y veremos que con todo eso va a ser más y mejor que lo sea también para ti que lo sea para todos un saludo